Bueno, David, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Se vuelven a cambiar los papeles, ¿no? Y un año después te entrevisto yo a ti. Eso, muchas gracias por estar aquí. Es un poco raro estar al otro lado. Ahora cuando has dicho, voy a grabar, me ha salido como darle y me va a dar ello. Pero bueno, siempre es un placer y muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Bueno, yo creo que es, vamos, justo, merecido, no sé cómo llamarlo, pero que empecemos a hablar del becario de marketing deportivo porque, bueno, llevas ya casi dos años con el proyecto pero ya ha alcanzado, ¿no? Como un siguiente nivel. Ya es, yo diría que muy conocido entre todos los que trabajamos en diferentes disciplinas y áreas deportivas y te quería preguntar un poco de dónde nace todo eso y de dónde viene ese vínculo que tienes tú con el deporte, ¿no? Porque el crear un podcast dirigido más a la parte estudiantil, ¿no? Que es como lo empezaste. Sí, eso es. Bueno, espero y ojalá sea conocido, como dices, dentro de la industria. Poco a poco vamos creciendo y, como dices, en dos años casi, en febrero de 2021 empezamos, pero me voy un pausito más atrás para contarte. Yo empiezo, bueno, yo estudio publicidad, siempre, bueno, pues la tema de publicidad, marketing, me había llamado la atención a nivel profesional y el deporte era más a nivel hobby. Es verdad que soy árbitro, que, bueno, eso si quieres lo comentamos después, pero, bueno, así como una profesión, digamos, para vivir del deporte, nunca me la había planteado hasta que un día en una, pues en la carrera, en una clase que fuimos, había un folleto de máster de marketing deportivo y me acuerdo con un amigo de decir, ¿cómo? ¿esto qué es? ¿esto existe? O sea, te puedes especializar en deporte dentro del marketing, que es lo que nos gusta y, bueno, ahí creo que estaba en tercero, era el doble grado, pues eran cinco años y, bueno, pues esos dos años de terminar la carrera y demás, pues se iba comentando de vez en cuando, ¿no? Oye, ¿hacemos el máster o qué? Oye, ¿hacemos el máster o qué? Al final este amigo se fue a Suecia después de la carrera, lo dejó y otro amigo que no estaba en el momento del folleto lo hizo, nada más a terminar la carrera. Yo me lo seguía pensando porque era, bueno, es bastante caro la formación y, bueno, me lo seguí pensando, hace falta hacerlo, no hace falta. Ahí ya surgió el tema un poco, algo inicial del podcast. Oye, y si en vez de hacer un máster hago algo que me permita, pues también, pues tener ese networking, no esos contactos que no me cueste dinero, no tanto dinero y además me aporte, pues todo el aprendizaje que supone crear algo desde cero. Pero bueno, ese síndrome del impostor un poco, ¿no? Ese miedo, pues lo vas dejando, lo vas dejando. Utilicé ese año, yo estaba trabajando por la parte de ADE y, bueno, estaba cómodo, digamos, a nivel económico, de estudios y demás. Tenía el TFG pendiente y hubo un año como de transición, que no hice nada. No hice nada. Hice el TFG, trabajaba y arbitraba. O sea, sí que hacía cosas, pero no hice el máster. Y al final, bueno, pues eso es lo que te digo. No terminé de hacerlo, de lanzar nada y al final sí que me apunté a un máster. Miré dos o tres opciones que ya había por ese entonces y decidí empezar en el, ¿cómo es el nombre oficial? Máster en Dirección de Marketing Deportivo en ESIC, en Pozuelo. Y otra vez volvió la idea. Oye, ya que lo hago, ya que dedico este dinero, voy a aprovechar y voy a retomar lo del podcast y, bueno, al final, oye, profe, o como se llame el profe de ese día, ¿te importa tal? Pero todo eso en mi mente, que es lo que no hay que hacer. Les recomiendo a todo el mundo que piense hacer algo, que cuanto antes empiece... Que lo hagan, que antes aprendes. Eso es. Cuanto antes lo lances, porque al final ese momento de vergüenza, de miedo, eso nunca va a pasar. O sea, nunca se te va a quitar. Y si lo haces antes, pues antes corriges errores y antes creces y antes te das cuenta de cómo quieres hacerlo. Y entonces pasó todo el curso, bueno, medio curso, pues normal, yendo a clase, el máster de marketing deportivo, con el interés por el deporte y todo, siempre presente. Y llega el famoso COVID, la pandemia, se cancelan las clases, se reanudan de manera online y demás. Y ya con el tema online, digo, joder, pues lo del podcast, ahora casi es más fácil, ¿no? Nos hemos puesto todos un poco al día de temas, después de videollamadas y demás. Y ya empecé a hacer yo cursos, investigar en YouTube, algún cursillo de cómo lanzar tu podcast, cómo grabar sonido o bien, que otra cosa que puede servir como recomendación. Te obsesionas con, oye, es que se tiene que oír perfecto, uy, este micro, mira, cuesta 100 euros. Un, algo que insonorice, la cámara, nada. Empezad con lo que tengáis, porque al final le das tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas, que no empiezas. Al final no haces nada y al fin y al cabo lo más valioso es lo que dices tú, ¿no? Al fin y al cabo, qué es lo que la gente quiere, ¿no? Porque eso es, tú cuando empezaste a crear los contenidos, en base a qué los empezabas a crear, en base a lo que tú creías, hacías estudios de palabras clave en diferentes buscadores, ya sea Spotify, YouTube o Google, ¿o era en base a lo que la gente te pedía o en base a tus conocimientos o lo que creías que le iba a gustar a la gente? Bueno, creo que nada profesional. Mira, yo, digamos que uno de los cursos que hice recomendaba salir con una serie de capítulos ya desde el inicio, digamos, pues dos, tres, cuatro, cinco, como que al momento de lanzarlo subir unos cuantos, para que, decían ellos, si alguien te conoce, en ese momento, que diga, anda, mira, pues voy a escuchar otro, que al menos tenga algo, ¿no? Y esos los grabé yo, hablando de cosas, pues el primero creo que es quién soy, por qué lanzo el podcast, que es un poco esto que te he encontrado a ti. Ah, lo grabas tú solo en los primeros. Sí, son cinco, pero igual duran siete minutos o diez minutos, como mucho. Cada uno. Sí, algo así. Luego otro creo que hice, pues los patrocinios de la liga o la estrategia de la NBA o algo así, cosas que... Pero no eran ni entrevistas. No, esos cinco no. No eran ni entrevistas a profesionales. Esos cinco, esos cinco no. Pero ya con la idea de entrevistar, porque yo soy la persona que peor expone y peor habla en público, o al menos en esa época, del mundo. Y no me imaginaba un podcast en el que hablaba yo solo. Y siempre, bueno, contar con alguien, pues ayuda mucho. Y ya, pues, contacté, pues en ese momento, con la persona que sabías o más cercanía tenías para que te dijese que sí, ¿no? Más que una estrategia, al principio es, pues, lo que puedas. Y entonces contacté con la directora del máster, con el profesor que me tutorizó el TFM, contactos. Yo había empezado a trabajar en la vuelta. Después del máster hice prácticas en la vuelta, y hice la vuelta, la vuelta ciclista. Y entonces, pues, algún contacto de ahí, cosas, al principio por contactos. Y luego por LinkedIn, por LinkedIn. Pues iba mirando, pues mira, esta persona propuestas, propones 10, te responden 5 y te dicen que sí 2. Pero bueno, si propones 0, nadie te dice que sí y nadie te contesta. Así que al principio era un poco lo que salía, obviamente. Esto que acabas de decir a mí me parece muy interesante. Nosotros siempre, y yo, ahora nosotros que estamos trabajando también con muchas escuelas de posgrado y que todos los días, pues, hablamos con muchos estudiantes también que quieren labrarse, digamos, una carrera de industria del deporte. Eso que acabas de decir es muy importante. Nos escuchan siempre muchísimos estudiantes, ¿no? Y desde profesionales más ejecutivos, pero sobre todo ahora también hay muchos estudiantes. Y siempre les decimos, ¿no? Si tú, esto al fin y al cabo es un juego de número para todo. Tanto para buscar trabajo, como para vender, como para, en tu caso, conseguir gente que participe como ponente en tu podcast, ¿no? Los entrevistados. Y al fin y al cabo es, oye, ataco a 10, me responden 2, consigo 1. Ataco a 20, me responden 3. Responde 1. Entonces, es muy importante entender que eso es parte del proceso, que no hay que frustrarse, que es que es normal. El día que tú seas el mayor streamer o podcaster o como lo quieras llamar, de contenidos dentro de la industria del deporte, pues, ya elegirás tú perfectamente, ¿no? Todo, pero que obviamente el empezar cuesta, el crear, pues, iniciativas como el becario de marketing deportivo cuesta y ahora, obviamente, pues, ya tienes mucho trabajo hecho, ¿no? Pero claro que eso no fue fácil y nos lo estás explicando ahora. Me parece muy interesante destacarlo cómo lo empezabas, ¿no? Es muy importante que los estudiantes consigan de alguna forma entender que como tú empiezas es parte del proceso, ¿no? Que eso es la realidad de cómo pasan las cosas. Totalmente. Y por eso decía que cuanto antes empieces mejor, porque ese proceso siempre va a estar. Te puedes comprar el mejor micro, la mejor cámara, no sé, si fueses streamer, pues, el mejor ordenador para que todo vaya fluido y demás. Pues, te ayudará seguramente. Pero los fallos que te puedas tener por falta de experiencia siempre los vas a tener. Entonces, cuanto antes empieces, pues, primero, compruebas que te gusta, validas y te puedes ahorrar todo el coste de material y tiempo que le puedes dedicar a algo que a lo mejor luego dices, oye, pues, no es lo mío o lo que quieras. El becario de marketing deportivo viene un poco porque yo empecé cuando era becario o iba a ser becario, que en ese momento era becario ya en la vuelta, y dije, me parece un enfoque bonito y también darle otra connotación, ¿no? A la palabra becario, que siempre es como algo malo, negativo, y tampoco vamos a engañar a nadie. Al final es un proceso, pues, en el que no eres Dios, pero tiene cosas buenas como, bueno, pues, esa ilusión, ¿no? De aprender, de preguntar. En mi caso, yo pregunto a profesionales de la industria. Entonces es como, oye, cuéntame, para llegar a ser tú de alguna manera, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Qué has hecho? ¿Qué me recomiendas o qué nos recomiendas a la gente que está empezando? Y por esa parte, tenía miedo un poco con el nombre, porque al final te pueden casillar como, mira, el chaval este que está empezando. Pero bueno, yo creo que se entiende, al menos dentro de la industria, que es lo que importa. Y al final tiene una historia o un storytelling ahí curioso. Y bonito, diría yo también. Y, David, en base a toda tu experiencia, que ya es bastante amplia, sobre todo la gestión de contenidos, ¿no? Y la creación y gestión de contenidos. ¿Cómo se crea una buena estrategia propia de esos contenidos? ¿Cómo es tu día a día planificando esos contenidos? Obviamente, nos estás contando que utilizas LinkedIn, seguro que te llega también alguna recomendación por contactos de contactos. Pero, ¿cómo creas tú esa estrategia? ¿En base a entrevistar a gente en club, federaciones, ligas? ¿Cómo trabajas tú eso? Pues, principalmente diría la planificación es lo más importante, porque si no, al final el día ya te come. Y si lo hicieses tú solo, pues todavía. Porque tú dices, oye, no he planificado nada, pero tengo que hacerlo y lo hago. Pero cuando dependes de alguien al que tienes que entrevistar, eso es súper importante. Y más relacionado a, digamos, al tipo de entrevistado, como has dicho antes, yo al principio en los capítulos incluía una pregunta que era, oye, ¿quién recomiendas que se pase por el podcast? Porque así era una manera, pues, de ampliar, ¿no? Oye, tú trabajas en la industria, seguro que conoces a 20, 50, 100 personas, con que me digas uno, yo ya le escribo y va de tu parte, y como que le obligas, ¿no?, entre comillas, a decir que sí. Y eso que te decía, pues, al final el contacto frío en LinkedIn, pues, se convertía en un poco más templado. Y al principio era una estrategia que utilizaba. Y una anécdota curiosa en esto, en el segundo capítulo, creo, tercero, entrevistó a Sergio Reyes, que fue mi tutor de TFM, y él me recomendó a Miguel Ángel Hernández. Me dijo, ah, trabaja en Telefónica, en el Real Madrid. Y yo, vale, vale, o sea, en el podcast en directo, y dije, ah, qué guay, pues se lo propongo, sería un honor. Y luego, cuando me envió su contacto, dije, vamos, ni de broma, con dos episodios de podcast voy a hablar a este hombre, que tiene una experiencia brutal, que es, bueno, pues ha trabajado en eso, en el Real Madrid, en Telefónica y en... Sí, que es un perfil muy senior. Claro, un perfil muy senior, y además que no tenía ningún tipo de relación con él, que eso me daba un poco más igual, pero se juntaba como todo, y dije, nada, nada, de momento no voy a hablarle, no voy a ser. Que, bueno, pues ya recibió bastantes no, este que es un poco más caliente, como decía, el contacto, voy a dejarlo estar. Pasó mucho tiempo, yo ya, bueno, pues entre que se me olvidó un poco y iba teniendo tal, y luego finalmente le entrevisté, se lo conté, y me dice, eres tonto, me tendrías que haber preguntado en ese momento, y te hubiese dicho que sí, y demás. Y también, bueno, pues es otro aprendizaje, ¿no? De que muchas veces pensamos en esa persona por su cargo, y al final todos somos personas, que si te va a decir que sí, te va a decir que sí en cualquier momento, y si te va a decir que no, en cualquier momento también te va a decir que no, o no te va a contestar. Así que ese miedo, bueno, pues intentar perderlo. Y volviendo un poco a la estrategia, pues eso, a veces, al principio es lo que puedes, y luego yo sí que intento diversificar un poco, pues por deportes, por marcas también, intento traer a gente de marcas, que a lo mejor no tienen pensado trabajar en deporte, pero bueno, trabajan en deporte, y esa es una marca patrocinadora que activa, no sé, en tenis. Pues también es un punto de vista diferente, entonces intento variar un poco los episodios. Pues si es una federación, pues ahora intento que sea otra cosa, otro deporte. O si es un perfil muy senior, alguien más reciente, ¿no? Que haya estudiado a lo mejor hace tres, cuatro días. Claro, pero siempre bajo el paraguas, como el nombre del podcast indica, del marketing deportivo generalmente, ¿no? Ahora estoy ampliando un poco más a industria del deporte, pero sí, marketing es principal, a veces es más comunicación, periodismo, pero me he dado cuenta que el proceso de especialización es más o menos similar, ¿no? De esa especialización en deporte, ¿no? Que al final es una industria que se caracteriza por la pasión, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? El que nos gusta, y al final... Sí, y que no es lo mismo como lo hagamos alguna vez nosotros también con alguna persona que hemos traído. Trabajar en el marketing de una federación o de un club de fútbol, baloncesto o tenis, que trabajar en marketing en una escuela de por grado como el Cruyff Institute, Escuela Real Madrid o SBS, no tiene nada que ver. En ese sentido es en el que intento un poco variar siempre que obviamente se pueda. Al final, bueno, pues yo intento hablar con tiempo a la gente para organizar lo que te he dicho, para planificar y siempre que se puede, pues intento variar. Incluso otro punto importante puede ser los eventos deportivos. En febrero es la Super Bowl, pues si hay alguien de fútbol americano, pues cuadra perfecto y quizá te traiga alguna visita más. Como buen comunicador y periodista, dando prioridad a la actualidad. Bueno, se intenta, se intenta. En la planificación sí, luego si se puede se lleva a la realidad. Luego la realidad es más compleja. Oye, y súper interesante, por supuesto, nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes que vayan a Spotify y pongan el becario de marketing deportivo y a todas las plataformas solamente donde producís y promocionáis el podcast porque a mí me gusta mucho y todas las semanas lo escucho. Hay uno con Alex, por supuesto. No lo he dicho, pero... Hay uno con Impulsing en sus orígenes. En sus orígenes, muy orígenes. Sí, hace menos más o menos. Ese podcast sigue siendo el episodio, y creo que nadie lo va a superar, que he grabado más pronto, a las 8 de la mañana, si no me equivoco. Nos citamos y nada, súper agradecido porque Alex me dijo estoy a tope, a esta hora puedo yo, vamos, para adelante. Al final también demuestra un poco las ganas y el compromiso de la gente. Respeto, por supuesto, a los que te dicen que no, porque no les puede apetecer o no, pero que muchas veces la excusa, entre comillas, es estoy a tope y por supuesto que es verdad, pero bueno, si se quiere, se puede. Cuando quieres puedes, para todo, totalmente. Aplica para esto y aplica para lanzar tu proyecto si estás pensando en hacer un blog, en un canal de YouTube, en un podcast, en crear contenido en LinkedIn. Hay que hacer. Nosotros normalmente con Impulsi es lo mismo. De hecho, ahora estamos, como sabe todo el mundo, cerquita ya de por fin lanzar la primera versión de nuestra web y esa versión de web se está pudiendo hacer en base a lo que la gente necesita y no lo que nosotros creemos, porque lo que nosotros creemos dentro de la idea original ha variado mucho en función de lo que la gente le está ayudando. Al fin y al cabo, ahora mismo hacer más match entre talento y oportunidad y a tener una red que les ayude a la gente a desarrollar su carrera en el sector y si no hubiésemos lanzado todo hace año y poco, no podríamos estar en la situación de ahora. Así que, completamente de acuerdo. Y, David, quiero tocar ahora porque veo que eres un todoterreno total. Lo hemos mencionado brevemente, lo has mencionado brevemente al empezar. Árbitro, gestor de contenidos, has trabajado también en empresas como Booking Stadium, ahora estás con Olin Yu, de nuestro amigo Pepe Sanz, que lleva toda la representación de deportistas como Juan Lebrón o Marcos Llorente. Tenéis el episodio número uno con Pepe, que fue el primer entrevistado de las Sports Talks de Impulsi. Pero, ¿cómo compaginas todo eso? Porque Olin Yu está creciendo mucho, sobre todo en el mundo del pádel, pero también eres árbitro, arbitras los fines de semana en categoría, el año pasado estuviste en tercera ref, este año también en una categoría también importante como preferente. ¿Cómo llevas todo eso? ¿Hacia dónde quieres enfocar tu carrera? ¿Comunicación o lo de árbitro lo vas a mantener por hobby? Porque al final y al cabo estás tocando dos patas, ¿no? La corporativa con la gestión de contenidos, la deportiva desde el arbitraje. ¿Es posible compaginar todo? ¿Vas a tener que elegir en un futuro? ¿Cuánta pregunta? A ver, ¿es posible? Ahora, ¿no? A este nivel de arbitraje principalmente, que es lo más diferente. Pero vamos, está claro, yo tengo claro, no porque no quiera, sino por varios temas, por edad principalmente, que no es que sea mayor, pero el arbitraje está marcado mucho por el tema de edad y además cada vez, como todo el mundo entenderá, igual que en fútbol, en las canteras hay 100 niños en categoría infantil y al primer equipo llegan dos, tres o ninguno. Pero al final juegan, las plantillas son de 23, como ejemplo. Entonces, pues en el arbitraje pasa un poco igual. Es un hobby un poco extraño, ¿no? Y que mucha gente no entenderá. Y no solo no entenderá, sino que denostará quizá. Pero es algo que cuando empiezas, yo empecé por casualidad, pues recuerdo, también estar viendo un partido de mi primo y yo ya no había pasado la edad de juveniles y había dejado de jugar. No es que jugase, vamos, más bien mal, pero bueno, como deporte jugaba, ¿no? Y me dijo, el árbitro era un chico muy joven, oye, pues hazte árbitro, seguro que te sacas algo los fines de semana, tal, y haces deporte. Y yo, pues, pues sí. Y se lo comentaba un amigo, no sé si fue súper inmediato, pero ahí surgió el germen. Nos apuntamos al curso, pues fútbol 7, pues una Levín, de fútbol 11, pues infantil, pues juvenil. Empiezas a, pues a ganar tu dinero, es algo que como no es fijo, pues también como engancha, ¿no? Oye, este fin de, pues he ganado, pues 100 euros. Pues mira, el que viene, tal, pues mira, te van a informar y te ponen una nota. Sí, que cuando eres estudiante es una ayuda, o sea, te gusta el fútbol, es una ayuda económica y te atrapa, ¿no? Un poco, entre comillas. Claro, yo empecé en primero de carrera, me acuerdo. Entonces era perfecto y, bueno, te evitaba, si no querías, salir de fiesta. Era como la excusa, ¿no? Oye, hoy no es algo que arbitro. Y si querías salir, pues te pedías libre arbitro porque al final no es un trabajo. Tú si quieres pedirte libre, te lo puedes pedir con tiempo, por supuesto, y llamando y en tiempo y forma. Pero bueno, que es hobby y profesión, pero sin ser profesional, ¿no? Entonces vas creciendo, vas ascendiendo, te va enganchando y mola mucho. Ahora mismo, pues eso, estoy en preferente, el año pasado estaba en tercera, hubo una reestructuración y, bueno, me tocó descender. Si fuese el objetivo crecer, pues ya lo dejas. Porque, bueno, he bajado, había subido tres, cuatro años seguidos y, bueno, toca bajar, pues toca bajar. Pero como es algo que a mí me gusta, disfruta, me permite, digamos, me compromete a hacer deporte y demás, pues lo mantengo. Y de momento es los fines de semana, claro, no hay entre semana, a este nivel, no hay entre semana. Entonces me permite tener un trabajo. Pues es verdad que es cansado porque llega el fin de semana. No paras, en toda la semana no paras. Pero, bueno, ya mis amigos, mi pareja y todo el mundo está acostumbrado a que tampoco arbitras todo el fin de semana. Claro, es verdad que si arbitras el domingo a las 12, pues la cena del sábado que te proponen, pues igual no vas. Pero, bueno, o vas con el freno de mano echado. Pero, bueno, está bien, al final es un estilo de vida y supongo que la gente que juega, aunque juega en preferente, tampoco va a ser profesional, pero también lo compatibiliza con un trabajo y es algo que si te gusta, pues te engancha. Y luego el tema de marketing, comunicación y demás es donde yo, digamos, quiero crecer. Eso es. Como decías, hace poco entré en All in You, una oportunidad que me han dado Pepe y Boostar, de, bueno, pues un poco encargarme de las redes sociales y del tema del marketing de la agencia y muy contento, la verdad. Llevo apenas un mes o más o menos. Creo que además, sí, empecé el día 15, 16 y muy contento con muchas ganas de, pues de seguir creciendo porque además, como dices, tiene mucho potencial. Muchísimo. Y, nada, en esa parte creceremos. Ahora, el tema del deporte, bueno, pues también los eventos, ¿no?, que muchas veces son entre fin de semana y demás, el arbitraje me permite lo que te decía. Oye, yo si sé que tal fin de semana no puedo arbitrar, no es una, no estoy en primera división, no es un impedimento. Claro, me lo puedo pedir, oye, que este fin de semana no puedo, no estoy disponible y no hay problema. Entonces, de momento, yo sigo con las dos y contento. Una de las cosas, también, vamos a ir terminando, una de las cosas que también más destaco de David, que siempre me ha gustado mucho, es que, claro, vale, has trabajado pitras fútbol, pero ahora estás en All in You, que además de fútbol me tocáis mucho pádel, estuviste también en la vuelta, ¿no?, como nos decías previamente, ¿cómo es la experiencia, por cerrar, tocar un deporte como el ciclismo, participar en la organización de la vuelta? ¿Qué hacías exactamente, por si nos puedes contar alguna anécdota, que al final y al cabo nos has contado muchas, que es una de las cosas que siempre decimos que más valoramos, las experiencias reales, ¿no?, lo que nos has contado en el podcast, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no?, de que la gente vea cómo se hacen las cosas, que son los objetivos de las sports talks, charlas de contenido profesional para que la gente vea cómo trabajan los diferentes profesionales, y no sé si nos puedes contar algo de la vuelta para cerrar, alguna anécdota o algo del mundo del ciclismo a niveles o como profesional que trabajó en una competición tan importante como es la vuelta aquí en España. Sí, claro, si alguien está viendo en vídeo, aquí tengo el Mayotte de Roglic, de cuando ganó, creo que es de 2019, yo hice la de 2020 y por eso me lo dieron, porque ya no servía. Además, eso es una buena anécdota, ahora también si me da tiempo te la cuento, pero bueno, yo en el máster que he dicho que hice, una de las ponencias era de Jorge Sebastián, que trabaja en el departamento de Servicing de la vuelta de relación con patrocinadores, y después de dar su clase, pues creo que duró una semana, pues a los dos meses, tres meses, ofrece unas prácticas en Unipublic, que es la agencia que organiza la vuelta. Nos presentamos, supongo que unos cuantos, un par de entrevistas y me cogen, y guay, empiezo como dos semanas antes de que se confine todo y entonces pierdo esa parte un poco de relación en la empresa, pero gano estar en reuniones que quizá de otra manera no hubiese estado, porque al final hubiese sido entre dos personas y así era más de departamento, así que muy contento por esa parte, aprendí muchísimo y me permitió hacer la vuelta como el primer año, yo he hecho tres vueltas, tres ediciones, las tres últimas, pues esa primera, digamos, acompañar al equipo de Servicing, yo me encargaba en el camión de la tele, introducía o coordinaba que se introdujese bien las publicidades, las sobreimpresiones de las marcas, que todo, pues esta tiene dos en esta etapa, esta tiene tres y los anuncios, los spots, el orden y demás, coordinar un poco todo eso durante la vuelta, luego las dos siguientes he estado más en activación de patrocinio con Skoda, con los coches eléctricos que han hecho la vuelta entera, la vuelta a España, con todos los pueblos y montañas a los que se llega con coche eléctrico, que ha sido un reto, la verdad, pero muy contentos. Y es una pasada, ¿no? Porque vais durmiendo cada día de ese duerme en un lado, prácticamente. Cada día en un sitio. El año del COVID, bueno, el del COVID 100%, era espectacular, bueno, espectacular en el sentido negativo, porque es que no había nadie y nosotros íbamos recorriendo España, es verdad que en una burbuja súper cerrada, no podías casi comer con alguien de tu mismo equipo, pero bueno, es una experiencia, todo el mundo me decía, estás viviendo la vuelta más triste, tal, y yo, puede ser, en ese sentido, pero es como una experiencia súper impactante, recuerdo llegar a San Marcos, recuerdo llegar a Santiago que yo nunca había estado y pasear por las calles en busca de algo de cenar y es que no había nada, cero, o sea, en la plaza del Obradoiro, cero personas y dije, uff, eso era como una especie de escalofrío, pero bueno, eso que nos quedamos, nos llevamos y por ir terminando, te cuento la experiencia, me mandan, en el primer año, todavía en prácticas, mandar una caja de merchandising a diferentes puntos, pues a, uno creo que era Skoda, como patrocinadores, pues a República Checa, otro a, no sé si a Holanda, a diferentes sitios europeos, oye, organiza tú el envío, con DHL y tal, envío internacional, no lo había hecho nunca, pregunto tal, ah, se hace así, guay, eran creo que cinco paquetes y a los dos, tres días, viene uno devuelto, una caja devuelto, se lo digo a mi jefe y dice, primero como que me mira así, dice, ¿el has hecho mal? no me acuerdo, pero algo así como gracioso, era muy, muy majo, muy simpático, dice, venga, pues nada, si quieres te lo quedas, la abro y un majo firmado, bueno, sí, firmado de cada color, muchísimo merchandising, que en ese momento me hizo muchísima ilusión, el torito que está aquí arriba, entonces, joder, mucha gente, bueno, gente que a lo mejor lleva más tiempo que yo, en ese momento no lo tenía, porque bueno, tampoco es algo que se vaya regalando, y bueno, coincidió, ¿no? y lo tengo, y me hace ilusión, y además ahora me aporta, me aporta para el setup del podcast, así que por esa parte muy contento, otra pequeña anécdota, y nada, sigue, el ciclismo al final, bueno, es diferente, te permite estar muy cerca de los ciclistas, porque al final es la naturaleza, muy cercano todo, ¿no? Muy cercano, una afición brutal, a lo mejor en cantidad, no lo es tanto, pero yo creo que es más de lo que la gente se piensa, pero los que van a los puertos, o sea, son súper fanáticos, subiendo en bici, horas antes, hacen la misma subida que los ciclistas, se les ve sufrir, luego bajando, nada, nada, es un orgullo, le pone incluso los pelos de punta, cuando tú vas en coche, pero la gente se vuelve loca, y la verdad que es una experiencia, estas dos últimas ediciones, con los coches eléctricos, he tenido la oportunidad de ir en carrera alguna vez, y es una pasada, ver a los ciclistas más o menos cerca, obviamente no tan cerca como otros, y en competición, sí, claro, es espectacular, súper, súper interesante todo lo que cuentas, y hay a ver, el deporte, ¿no? Sí, industria y realidad, muchas veces es importante que se sepa cómo son las cosas, y una última pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados cuando vienen, ¿qué leirías a tu yo, qué consejo le hubieses dado a tu yo de hace 10 años? Uf, hace 10, hace 10, tenía 17, está en bachillerato, pues, no sé si servirá de ejemplo, pero, a ver, es que es difícil decirlo, porque yo diría ahora, en la carrera no aprendí tanto como pienso, y en el máster a lo mejor igual, pero luego lo piensas y dices, joder, pues no tendría estos conexiones, ya no laborales, sino de amistades, sin la carrera, y al final sí que te aportan muchas cosas, aunque a lo mejor la materia en sí, los 5 años que yo estuve en la universidad, los podía haber aprovechado de otra manera, creo que es compatible, los podía haber aprovechado incluso estando en la universidad, como decimos, siempre hay tiempo para todo, y aunque ahora diga, pues no aprendí tanto, no sé, seguramente el consejo sería, más que hacer o no la carrera y el máster, que creo que es una formación enriquecedora, diría empezar un proyecto personal, lo que sea, antes, incluso un bachillerato, lo que digo, empezar antes, aprender, ahora que hay las posibilidades, son infinitas, un podcast, lo que te digo, con los cascos, con los airpods, se puede grabar, si al principio te vas a escuchar, tu padre y tus amigos. Te lo compro y coincido, yo creo que de todos los consejos que nos han dado, en estos ya, pues vamos ya casi superando los 20 episodios, es uno con los que yo afino más, haber empezado antes, ser más consciente, aquí en España, no se nos educa, se educa más para conseguir un trabajo, que está fenomenal, pero se tendrían que haber puertas de hacer cosas, de lo que hemos hablado también, en mucha parte de esta entrevista, de ejecutar más, de hacer más. Sí, y muchas veces, no tiene por qué ser para ser emprendedor, ni crear tu propiedades, sino, puede ser tu mejor currículum, puede ser tu mejor currículum, de cara, imagínate, quieres trabajar en, no lo sé, en marketing, pues crea un podcast, entrevistando a gente que trabaja en marketing, y cuando esa gente, necesite contratar a alguien, dirá, oye, este chico me dijo que estaba estudiando, y lo hace guay, y tiene iniciativa, oye, pues mira, vamos a llamarle. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que ese es el mejor consejo. Además es el que me dan a mí siempre, también en mi podcast. Oye David, pues muchísimas gracias por tu tiempo, y nada, esperamos pues que, que el podcast del BKB Marketing Deportivo, siga creciendo, que All In You siga también creciendo, que tú seas parte, importante de ese crecimiento, y te esperamos, seguro que en un futuro de vuelta. Muchas gracias a ti Alex, por la oportunidad, por el proyecto, que por supuesto, ojalá crezca, porque como hemos dicho antes, cuando yo te entrevisté a ti, era mucho más pequeño, he visto como va poco a creciendo, y ya me has contado que tienes, de siguientes pasos, y al final si crece Impulsing, crece el becario, crece toda la industria, y son buenas noticias para todos, así que nada, un placer, muchas gracias a todos, y si os pasáis por el podcast, pues nada, sois bien recibidos. Ahora con el mundial, quizá hagamos un pequeño parón, pero bueno, hay episodios de sobra, para disfrutar, y seguro que alguien conocéis. Y el LinkedIn igual, David García Gildayante, el becario de marketing deportivo, todo, ya lo pondrá seguro que Alex. Sí, en las notas mencionaremos ahí todo, para que lo podáis seguir, y lo podáis encontrar perfectamente. Y es un placer, me he sentido muy cómodo, muchas gracias, que pensaba que iba a ser más raro, esto de estar al otro lado, y nada, está guay, está guay, espero no haber sido muy pesado. Nada, a mí me ha encantado, súper práctico, súper realista todo, y dártelo gracias David. Pues nada Alex, un placer, y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.